Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. Bienvenidos a Tierra de Sabores. Tierra de Sabores Descubriremos cómo se cultiva el producto estrella de Vélez Rubio, la almendra. Lo mejor para alguna almendra te lo desquito de sueldo, no cobras luego. Visitaremos una confitería familiar. Bosco, ya que estás aquí, si quieres, puedes ayudarme a elaborar la tarta típica de Vélez Rubio. Conoceremos la importancia de su patrimonio histórico. Es un lugar históricamente especial, estamos en la frontera de Andalucía, somos la puerta oriental de Andalucía. Y admiraremos un museo hecho por y para los velezanos. Es lo que pretendemos, recordar, recoger, custodiar, conservar y difundir nuestro pasado. Hoy, en Tierra de Sabores, Vélez Rubio. Al norte de la provincia de Almería, en el límite con Murcia, se encuentra Vélez Rubio. Enmarcado por pinares y encinares, el pueblo se asienta sobre una colina rodeada de vega. Y es un derroche de estilos arquitectónicos que refleja la riqueza de su pasado. Un conjunto de gran interés monumental, donde destacan mansiones señoriales o viviendas modernistas. Paisajes, patrimonio y gastronomía se dan cita en este enclave que Bosco ya está a punto de descubrir con Encarna. Una velezana dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. Encarna. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Bosco. Te llevo viendo desde allí lejos. Venía andando, tú de blanco aquí encontraste con la sierra. Claro, aquí esperándote. Esperándote, hijo mío. Aquí estoy esperándote que vea mi pueblo que es una preciosidad. Lo mejor de Andalucía y de España. Tú te vas a animar a cocinar conmigo aquí en Vélez Rubio, ¿no? Por supuesto que te voy a cocinar. ¿Con qué recetas te vas a lucir? Pues yo me voy a lucir con mi arroz y pavo de Navidad y con mi trigo de Semana Santa. ¿Trigo de Semana... ¿Eso qué es? Eso es una comida típica de Semana Santa, que como se guarda a la vigilia, se hace con mucha verdura. Eso es muy un potaje que se dice aquí. Ah, es un potaje, ¿no? ¿Y lo llamáis trigo de Semana Santa? Trigo de Semana Santa. ¿Y arroz con pavo? Arroz con pavo. ¿Y qué es? ¿Esta receta duela en el bolsillo? Son muy económicas, son muy económicas. Es un plato muy económico. Además, porque aquí, por la general, antes todo el mundo se criaban sus pavos. Es decir, que es una cosa muy típica del pueblo. Me encanta el pavo, ¿eh? El pavo está buenísimo. En carne, ¿y tú cómo has subido aquí? Pues yo andando, porque yo soy una buena deportista. Está fuerte, ¿no? Estoy muy fuerte, ¿no me ves? Yo te veo estupenda. Claro, pues tiene que ser. Escúchame, estamos tela de alto, ¿no? Estamos sobre mil metros de altura. Tenemos la vista panorámica del pueblo, de todo, ¿no? Una preciosidad. Nuestro castellón, nuestra fortaleza árabe. ¿Eso era un castillo? Es un castillo, era una fortaleza. Pues ya solo nos quedan las ruinas, pero era una preciosidad. Y además, se ve que tendría que ser un sitio súper estratégico, ¿no? Claro que sí, porque de aquí se divisaba todo. ¡Qué maravilla esto! Es una preciosidad. ¿Y todas estas montañas que tenemos aquí? El Maimón, la Muela. ¿Y esto es...? El pueblo de Belarrubio. La iglesia, que es lo principal, es la iglesia de la encarnación. Además, se llama como yo, claro. Tu precioso pueblo, ¿no? Mi querido pueblo, claro que sí. Lo quiero mucho, claro, como debe de ser, ¿no? Como buena belezana que soy. Encarnas, ¿y a dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a un paseo para que veas las maravillas que hay aquí. Pero yo por aquí no bajo, que me da miedo. No, no, ya te llevaré yo por el sitio donde no te vayas a caer. Vamos por allí, ¿no, Encarnas? Vamos por allí. Venga. En compañía de Encarnas, Bosco va a visitar el huerto ecológico de María, donde recogerá los ingredientes para elaborar el trigo. Encarnas, has cambiado de modelito, ¿no? Hombre, claro, es que este es mucho más sufrido para esta obra. Para el campo, ¿no? Claro, te voy a presentar mi vecina María, que de ella es el campo. Todo lo que vamos a utilizar para hacer el trigo, lo tiene mi vecina María. Tu amiga y vecina, encantado María. Gracias, igualmente. ¿Tú conoces el trigo de Semana Santa? Claro, sí, sí, claro, y bien rico que está, está muy bueno. ¿Sí? Es una comida muy típica del pueblo. Sí. Porque en la general se hacen todas las casas. Cuéntame, María, este es tu huerto, entonces, ¿no? Sí. ¿Y qué estás comiendo higos? Higos, higos de mi higuera, que están exquisitos. ¿Puedo probar uno? Sí, sí, puedo coger uno. Esto que son orgánicos, seguro, ¿no? Sí, sí, ecológicos y son productos naturales. María, y aparte de higos, ¿qué más tienes sembrado ahora mismo? Pues tomates, berenjenas, pimientos, perejil, acerga. Todo lo que vamos a hacer el trigo. Esto me lo comía yo. Los higos de María están buenísimos. Madre mía. Y con queso es tan quesito. Un caramelo, ¿eh? Y con una almendra adentro, mejor. María, y entonces sois amigas hace mucho tiempo, ¿no? Toda la vida, toda la vida. En Cana se ve que tiene vitalidad, ¿eh? Uy, sí. Pues lo pasaréis, Pipa. ¿Tú vienes a ayudarle de vez en cuando al campo? Sí, tengo poco, pero si se presenta, vengo. Sí, sí. Y hace falta, ¿no? Claro. ¿Y llevas mucho con el huerto? Toda la vida. Esto te tiene que dar mucha distracción, ¿no? Antes, cuando mi marido de par de cáncer estaba enfermo, esto era su hobby. Aquí nos veníamos y él se pasaba aquí las horas tan distraído. Y ahora, después de faltar, pues mi madrillo, esta es nuestra distracción. Y es que si no, pues la casa nos aburre mucho. Te traerá muchos recuerdos, ¿no? Muchos, muchos, muchos. No se puede decir con la boca los recuerdos y la emoción. Pero la vida es así. Bueno, María, vamos a distraernos un poquillo y vamos a recoger un poco de acelga y un poco de lo que hay aquí en la huerta. Vale. Lo busco. De lo que... Nos vamos. Aquí viene la alegría de la huerta. Venga, hombre, yo la... Ale, adelante. Yo la alegría de la huerta. Pues sí, es verdad. Esto al final es un homenaje a tu familia, María. Bueno, Carmen, mira, como os tardabéis, pues yo he empezado a coger perejil, acerga. Claro. Bueno, María, tú ya lo tienes casi todo preparado, ¿no? Y las judías verdes y todo eso. Que mira. Qué buenas que son. Son muy raras, pero están exquisitas. La rareza es belleza. Y los tomates, los tomates que tengo aquí en mi huerto, ecológicos, son productos... Pero, a ver, Carmen, ¿tú te acuerdas de los ingredientes que necesitamos? Hombre, claro. A mí se me ha olvidado. No, no, a mí no. ¿A ti no? No, porque de mi tierra no se me va a olvidar. Llevamos la acelga, la judía verde, el perejil, el tomate y ahora vamos a coger el pimiento. Los cojo yo, ¿eh? Venga, pues venga. Claro, cógemelo tú. Yo te lo voy a enseñar antes de nada y tú me dices si te gusta o no, ¿vale? Vale, vale. Yo no quiero problemas, ¿eh? No, no, sin problemas, ¿eh? Ese es bueno, ese bueno. ¿Este te gusta o no? Sí, ese me gusta. Este es entrepinto y bardemoro. Este es entreverado, mira. Claro, entreverado, entrepinto y bardemoro. Este es solo bueno. Hacia allá hay mejores. Venga, pues vamos. ¿Hacia allá? Venga, vamos. ¿Por aquí? Sí. Mira aquí. ¿Qué te parece este? Ah, ese es buenísimo. Ese está muy bueno. Estupendo, estupendo. Los pimientos estos que tiene, que están todos preciosos, ¿qué cuidados le das tú? Ponerle agua y ya está, porque tienen plástico en el fondo. ¿El plástico para qué? Para que mantenga frescor y que no salga hierba. ¿Hay un pimientito más o no? Venga, vamos a hacer un pimientito más. No sé, como tú digas, jefa. Venga, vamos. Mira, esto es que no lo tiene ni que cortar. Aquí hay hecha olor a tomate y hecha olor a pimiento. Qué maravilla. Hombre, es que esto es natural, nene. ¿Te ha gustado la experiencia? Tú me vas adoptado, ¿no? ¿Me puedo quedar contigo? Te voy a adoptar para que trabajes aquí y me ayudes a plantar. Si me vengo aquí me va a venir a verme, ¿no? De vez en cuando vendré a verme. Claro. Toma en cana los productos para hacer el potaje del trigo. De aquí nos llevamos del vuelto, de María, los mejores productos que hay en la zona. Y una historia muy bonita. Hombre, claro. Y una persona mejor. Y ecológico, todo ecológico. Muchas gracias. Aquí todos somos ecológicos y naturales. Y gente buenísima y todos los productos buenos. Y cana, ¿y yo qué hago ahora? Tú tienes que ir con domingo a recoger las almendras. Tiro para allá, ¿no? Claro, tú tira para allá, hijo mío. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí te esperamos. A ti, hasta luego. Vale, venga. María, ¿qué recogemos ahora? ¿Una zanahoria? Una berenjena. Una berenjena, una cala. ¡Hala, venga! Esta es la auténtica de la comida. Vamos a coger una berenjena, María. ¡Y Bosco! ¿Qué? Por ahí, no, hijo mío. ¿Dónde vas? ¿Qué es por el otro sitio? ¿Por ahí? Que te vas a perder. Al Castellón te va otra vez. ¡Madre mía! Gracias, carna. Veo ya. Bosco va a conocer cómo es el cultivo de la almendra, un producto emblemático de Vélez Rubio. ¡Domingo! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Ya, ya. Estaba hablado de que vinieras por aquí. Vivo por ahí, venga, pueblo y aquí no venías. Ya me tocaba venir por Vélez Rubio. Claro, claro. A ver si me he echado una mano a coger esto. Porque vamos. ¿Qué estás hoy? ¿De almendras maneras, no? De almendra, de almendra estamos aquí. Aquí se ve por el paseo que me he pegado que el cultivo principal es la almendra. Aquí es la almendra el cultivo principal, sí. ¿Y estos son tus cultivos? ¿Son tus tierras? Pues no, no son tierras, pero como si fueran mías. Porque yo las trabajo desde el 84, las trabajo yo. ¿Y eso por qué? ¿Por familia o algo? Mi bisabuelo que murió con 103 años nació en este cortijo. O sea que según mi jefe para descanse, la relación de nuestra familia es de unos 300 años. Domingo, ¿aquí lleváis una pila de años trabajando? Un montón, sí, un montón. Y que esto no es un jardín, ¿eh? Aquí nos perdemos entre almendros, ¿no? Bueno, pues aquí hay treinta y tantas hectáreas aquí en este truco. Cuando uno come almendra diario, ¿se nota en el cuerpo o no? Es buena, es buena, es buenísima. ¿Mantiene joven o no? Claro, ¿no ves que joven estoy yo? Fondrá 20 años por lo menos, ¿no? Domingo, mira, vamos a acercarnos aquí al almendro. A ver, ¿cuándo está el almendro óptimo, maduro ya para sacarlo? Pues así como está, es cerrado mismo. Está cerrado y cuando ya se está puliendo, se abre y ya la cáscara se va abriendo y se va secando. De si no estaría verde, cerrado, estaría verde completamente, ¿no? Y por aquí queda alguna todavía. ¿Y esto queda una vez al año así? Una vez al año. Siempre en estas fechas, ¿no? Y durante el resto del año. A cuidarlos para que sean el año siguiente más. A labrarlos, a podarlos, a cuidarlos. Y tú cuando coges una almendra, las abres, las pruebas, las... Hay que, con dos piedras hay que partirlas con un hierrecico, con algo, si no, ¿no? Vamos a abrir una, ¿no? Ya el de abrir una, a ver cómo se da. A ver, a prueba, a prueba, a ver... A ver. A ver cómo se te da a ti eso. ¡Ah, ah! Ay, mira. Este sistema es el que tenían siempre los mayores, de antes. El de todos los días, de alguien del campo, ¿eh? Claro. La verdad es que aquí te vienes por la mañana tempranito. Me imagino que será duro, pero te comes tus almendritas, ¿no? Y te vienes... Claro, claro, no, aquí ahora ya se pasa bien aquí, se pasa bien en el campo. ¿Tú me vas a dar algunas almendras para mí? Venga, podemos cogerle algún almendro. Porque es que podemos cogerlo. Me tengo que ir ahora luego a la confitería de los hijos de Encarnas al azar, que vamos a hacer un dulce típico de tu pueblo. Riquísimo tiene que salir con la almendra esta. Vamos a coger esta, si estás dispuesto, cogemos, venga. Tú me vas a tener aquí toda la mañana contigo, ¿no? Pues venga, vamos. ¿Para allá vamos? Vamos para allá. Venga, vamos otra vez, ¿no? Al tajo. Domingo, ¿tú de qué palo cogeas? Yo lo que quieras, eh. ¿Me das el grande o no? Quédate tú con el grande, que estás más fuerte, que estás más joven. Bueno, bueno, eso hay que verlo, ¿eh? Yo, el pequeñico este. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. El almendro, el hombre y el palo, ¿no? Y en la que no cojamos todo lo que hay, no nos vamos ni a comer. No me digas eso, amigo. ¿Cómo funciona? Hemos puesto la red, ¿no? Sí, ahora hemos puesto la red. Obviamente, para cuando le demos, ¿no? Y caiga la almendra. Que caiga y no caiga al suelo. Y ahora ya se recoge con esto, pero antes era mano. Antes la echaban al suelo entera y la recogían a mano. Luego ya salieron las reds estas y ya era un adelanto. Empezamos a ponerle a los remorques de los tractores una red de estas grandes. Ya pasabas por la calle con el remorque y ya se tiraba la red. Y a lo alto ya no había que llevar sacos, capatos, todas las estadas fernarias. Pero ahora vamos, vamos a atacarle esto. ¿Esto cómo va? ¿A palo o qué? Esto hay que darle así. Esto hay que darle aquí a la rama para que caiga. Vale. Ya, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, esa, ahí. Ahí, ahí. Eres un experto en esto, hombre. Te voy a contratar aquí para coger todo esto. Mira, mira, mira. Cae, cae. Ahí, ahí, ahí. Y la almendra no se puede maltratar, que si no el año que viene no echa. Oye, como me rompas alguna almendra, te lo desquito de suelo. Venga, con el palo, pero a mí, ¿no? No cobras, no cobras luego. Domingo, ¿y esta qué tipo de almendra es? Esta es la urán. A bijó, a unos lo dicen a bijó y a otros la urán. La urán. La urán. Esta almendra ha venido hace unos años por aquí, porque como hay población tardía, antes de aquí estaba la de mayo, marcona, más tardía, por eso se plantan aquí en estos sitios fríos. Porque si no, no echarían. Pero vamos, que si no... Para mí, yo que no he hecho este domingo. Que es 200 y pico hectáreas, o sea, que si empezamos de compensación y no le damos... Esto es el sistema perfecto. Uno trabajando y otro mirando, ¿no? Hombre, claro. Ay, cuidado que no se caiga afuera, que cuando esté a este lado hay que cambiar a la que es la de allá. Bueno, pues es que escapa una, ¿eh? ¿Y cómo es tu jornada de trabajo? Pues mi jornada, normalmente, pues de ocho horas, nueve, depende de lo que aprieta. Cuando aprieta más la almendra, pues hay que apretar más. Ya cuando se acaba todo esto, pues ya un horario normal, a las ocho, empiezo, hasta luego por la tarde. ¿Ves lo que pasa? Por eso me gusta ir solo, porque si no me entretengo. Así, mira, lo coge este, venga, compensación, vamos, que no hacemos nada. Vamos a hacer nada, Domingo. Oye, ¿y con la malla esta que hacemos, la recogemos o qué? Esto hay que coger uno de cada punta. Venga, vamos, que no hacemos nada. Coge ahí. Otra vez la, o nos cogemos otra vez la red. Hombre, pues no, si un almendra llevamos ahora todo el día, ¿tú te crees? Venga, tira para el siguiente. Esto no se va a decir nada. Tira, tira fuerte para allá. Para allá, vamos, ¿no? Ahora verás tú el truco de cogerla yo solo y verás cómo funciona mejor. El truco del armendruco, ¿no? Sí. Domingo, vaya espectáculo, ¿eh? ¿Has visto cómo así se cunde con esta maquinaria? ¿Cuántas almendras recoge ese tractor? Pues habiendo 300 kilos por hora. Hombre, si recoge estos 300 kilos la hora, ¿yo qué puedo recoger a la hora, Domingo? Hombre, un kilo. Uno, uno poco más. Qué duro, ¿eh? Eso, además, no tenía que ser muy duro en el pasado. Eso, además, en sus tiempos, eso era duro. Con este producto tan fantástico, ¿qué hacemos? Esto lo vendemos directamente. Nosotros llevamos ya muchos años con un hombre, Pedro. Él se las lleva y ya las distribuye a la partidora. Ah, él es como proveedor mayorista, ¿no? Sí, sí. Me imagino que estará el CAE, ¿no? Pues se ha llenado el carrito. Pues claro, lo llamado tiene que estar a punto de asomar, ¿eh? Pégale cuatro voces a ver si aparece, ¿no? Claro. ¡Pedro! Es muy puntual, tiene que estar a punto de asomar ya. Buenos días, Domingo. Buenos días, hombre. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, esperándote para que te lleves ya la almendra. Encantado, ¿eh? Aquí estamos. Un obrero que tengo esta mañana, fíjate, con la vara. He venido a echar el jornal. ¿La temporada? Sí, con la vara, ¿no? Con la vara ahí, claro. La vara me ha gustado, la verdad es que no me he separado de ella. Le he cogido cariño, ¿eh? A ver, aquí tenemos los dos procesos, ¿no? Tú eres el que recoge la siembra y la labra, la tierra, y tú te cagas. Y yo soy el que la seco y después la mando a partidoras, ya para partirla y transformarla. Ahí ya salen pepitas. Pepita la llamáis, ¿no? El corazón, ¿no? Sí, sí, ya lo que es la almendra, ya partida. Vosotros se ve que os conocéis, hace tiempo, ¿no? Sí, llevamos sobre 15, 15 años. Casi desde que empezó, de la comprar, empezamos a vendérsela y... Lleva mucho tiempo. La almendra junió, ¿no? Así es, sí. Pedro, yo decía, antes de nada tengo que yo cerrar un trato con mi amigo Domingo, que he echado con unas horas, pero me tengo que cobrar mi parte, ¿sabes de jornada? Y yo mi comisión, ¿no? Bueno, pero como le he cundido poco, vamos a tener suerte que se va a llevar pocas, porque si habrá cogido un kilo, si acaso, ¿me voy a coger yo unas poquitas? Cogerte unas pocas, pero con conocimiento. Sí, ya con la experiencia que me he llevado y con haberos conocido, me voy encantado ya. Pues ya está, hombre, ¿ahora? Pues nada. Ahora tenemos. Como buen peregrino me voy. A seguir conociendo el pueblo. Pues nada, hombre. Encantado. Muy bien. Y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, pues nada. Domingo. A pasarlo bien. A ser feliz, ¿eh? Alá, igual, Pedro. Y luego, Pedro. Nuestro cocinero Bosco va a visitar la confitería de los hijos de Encarna para aprender a elaborar el postre típico de Vélez Rubi. Buenas tardes. Muy buenas, Bosco. Pasa que estamos abiertos. Hombre, ni que me estuvieras esperando, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juanjo. Juanjo, y por lo que puedo ver en tus ojos, tú eres familia de los Salazar seguro, ¿no? Sí, sí. Me parezco a mi madre un montón. A tu madre. Bueno, tu madre es cielo bendito. Vale para todo. Para un barril, para un fregado. Juanjo, y que eres repostero, ¿no? Sí, esto es un negocio familiar que lo llamo mi hermano y yo. Somos ya la tercera generación de pasteleros. Yo estoy aquí fuera y mi hermano dentro labrado. Una cosita, Juanjo. ¿Las recetas de quién son? ¿Vuestras o de tu madre? No, son los pasteleros típicos del pueblo, de toda la vida. Mis tíos no tienen zagales y han trabajado siempre con todos los pasteleros antiguos del pueblo. Y tenemos recuperadas todas las recetas tradicionales. ¿Y todo lo que tenéis aquí lo hacéis vosotros? Esto es artesanal. Por ejemplo, este es el dulce típico del pueblo, que es una teta. ¿Una teta? Lleva bizcocho mojado, un punto de yema y merengue flambeado. Por ejemplo, ahora que estamos en plena campaña de almendras, el que más utilizamos es el almendrado. Este de aquí lleva bizcocho, crema pasteleras y almendras. Es la crema típica del pueblo de toda la vida. ¿Y vosotros elaboráis muchos productos aquí? Te lo hemos elaborado aquí dentro. ¿Aquí dentro en el mismo local? ¿Usted que es cocinero, quiere pasar a ver a mi hermano cómo trabaja? Hombre, claro, me encantaría. Venga, pues vamos a ver si... ¿Quién es el mayor de los dos? Luis, Luis es el mayor. ¿Quién es el más guapo? Que sí. Dice mi madre que sí. Pues nada, pasamos para adentro. Vamos a conocerlo. Luis. Muy buenas, Bosco. Me meto en el corazón del obrador, ¿no? Sí, aquí elaboramos todos los dulces. Veo que tienes aquí preparado un montón de ingredientes. Sí, en este momento íbamos a hacer la tarta tradicional de merengue con cabello de ángel, crema pastelera, nuestra almendra, merengue, un toque de canela y la guinda para decorar. Bosco, ya que estás aquí, si quieres, puedes ayudarme a elaborar la tarta típica de Berlus Rubio. Yo repostero no soy, repostería tradicional hecha, espero que te sientas orgulloso de lo que veas. Mira, vamos a empezar calándola con la almiba. Almiba elaborado, agua, azúcar, canela y limón. Lo bañamos. Antes lo hacíamos mojándolo con una brocha. ¿Aquí? Sí, que caiga adentro, muy importante, no ponen otro perdido. Ponle un poco de crema. De crema pastelera, ¿no? Y esta crema casera. ¿Una capa fina o...? Sí. Vale. Un poco. Échale con eso, toma, y ayúdate para extenderla con esto. Cuidado, cuidado. Eres zurdo. Sí. ¿Tienes que cubrir también los bordes o no? Un poco, porque luego al final lleva por fuera. Tengo unas ganas de terminar de extender esto y chupar el merdeo. Ah, bestia de gala, ¿no? Para la ocasión. Hombre, hay que prepararse. Oye, lo prometido es deuda, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Pondríamos un piso más o qué? Claro, ponemos dos pisos más. Este, que lleva cabello de ángel, con la almendra y canela, y otro que llevaría el merengue. Ahora estás poniendo el cabello, ¿no? Sí, estás poniendo la segunda capa de cabello, porque claro, es lo típico que aquí había. Aquí todavía se han hecho elaboraciones con crema pastelera, con cabello de ángel, porque había calabaza, y con merengue, porque no había vaca, panata. Ahora le ponemos un poco de canela, nuestra almendra querida. Producto típico de aquí, de la zona. Que ya he alucinado, ¿eh? Con los campos de almendros que tenéis aquí, ¿eh? Sí, aquí la mayoría de gente vive, pues, del campo de la almendra. Pues hemos variado un almendro. Bueno, te ha dejado lo bonito. Yo he vivido la experiencia y he dicho, oye, qué divertido, pero claro, hazte 40 o hazte 30, ¿no? Ahora vamos a poner nuestra capa de merengue. Ah, un postre bajo en calorías, ¿no? Todo lo tradicional es light, pero sano. Luis, ¿me dejas hacer los honores y ya tú lo cambias a tu manera? Adelante. Y tú metes aquí, ¿no?, por lo que veo, ¿no? Yo empezaría por los laterales. Aquí, ¿no? La puntita siempre, ¿no? Sí, y al revés, el cuchillo horizontal. ¿Horizontal, como así? Así. Tienes que echarle mucha dedicación y cariño para que esto salga. ¿Cómo ves, Luis? ¿Quieres que te eche una mano o busco? Te he mirado lo maestro. No, el maestro no, soy aficionado, me gusta. Nada, 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 nada. Solamente es un cuchillo y práctica. Vamos, esto es como cuando pongo yo a alguien a limpiar pescado por primera vez, que parece muy fácil y me pongo a abrir lomo y es práctica, es experiencia, ¿no? Claro, pues a mí me pasaría lo mismo, con el pescado haría un desastre. Yo veo que me quedo siempre corto, ¿no?, de material cada vez que he estado rellenando. Tienes que ser llamativos, contundentes, generosos y que te entres por los ojos. Una cosa, si te gusta la pinta que tiene, la prueba, por mala que esté. Pero si por buena que esté no te gusta la pinta que tiene, no la vas a probar nunca. Eso está claro, eso es verdad. ¿Cómo ves el futuro de este obrador, Luis? Pues ahora mismo, en el tiempo que corre, es bastante incierto. ¿Una joven promesa en el camino, no? De momento, no, me da un poco de miedo. Mi tío se quedó soltero sin hijos, yo tengo pareja, pero de momento no tengo hijos. Bueno, 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 bueno. No sé lo que va a pasar. Ahora lo vamos a quemar. Le ponemos un poco de azúcar para caramelizarlo. ¿Qué vamos? Al lío, venga. Venga. Ha quedado precioso, ¿eh? Muchas gracias, no falta decorarla. Tengo mi boquilla, la ponemos. Hacemos más o menos unos puntos para dividir la tarta. Unos arquicas. Y eso no te lo voy a hacer bien, Luis, lo voy a intentar, pero vamos. Lo rematamos, no sé, con esto y en la guinda. Estáis revelando aquí... Estáis revelando los secretos, pero es verdad que aquí hace falta también mucho talento, ¿eh? Para que... Esto no tiene secretos, solamente tiene dedicación, paciencia y caray. Qué bonita, ¿eh? Te toca. Muy bien. Adante y atrás. Eso lo has hecho tú ya más de una vez. A ver, con la manga me he manejado alguna vez que otra, ¿sabes? Sí, sí. Te digo, no como tú, pero... Esto se te nota. Perfecto. Descargamos con guinda. Le ponemos... ¿Dónde está el alto? Le ponemos la guinda, ¿no? Uno sí, uno no. Uno... Una sí, uno no. Ahora vamos a ponerle otra vez almendra a toda la corona. Un esturreo de almendra a todo alrededor. ¿Y que quieres que caiga...? No, no, no mucho, no mucho. Mira, mira, mira. Un esturreo. Vale, vale. Un poquico. Hemos hecho chocolate. Eso sí no es lo que intenta. Hemos atemperado y solamente vamos a escribir... Oye, eso es un arte, ¿eh? ¿Quieres filmarla? No, no. Adelante, no es un chocolate. Que no, que te la había lía, te la había lía en serio. Venga. Sin miedo, ¿no? Toma la alternativa. No hay que tener miedo. Bueno, oye, estoy agruyoso hasta yo. Ni me lo esperaba, ¿sabes? ¿Me vas a dejar probarlo, no? Pues vamos a ello. ¿Qué te dice mi cara, Luis? Que has hecho un buen trabajo. Le has puesto amor y cariño. Muchísimas gracias. Oye, ojalá tuviera yo un aburado como el tuyo cerca de mi casa. Por favor, que estas recetas no se pierdan, ¿eh? No, pero que no. ¿Sabes lo que puedes hacer ahora? ¿Más curros? No. Ahora a dar un paseo por nuestro pueblo. A la bajada, la comida. Pues mira, buena idea, Luis. Gracias, ¿eh? A ti. Vamos, yo estoy... Bosco va a recorrer las calles de Vélez Rubio de la mano de Inmaculada. Una velezana entregada a su pueblo. Hola, Isma. Hola, buenas. Estamos en la almendra, nunca mejor dicho, de Vélez Rubio, ¿no? Vaya que sí, este es el centro del pueblo, del casco histórico. Plaza más bonita, ¿no? Vaya, es una plaza típica castellana, la iglesia, el ayuntamiento, que se reconstruye y se arregla a principios del siglo XVIII, poquito antes de la construcción de la iglesia, la encarnación. Vaya pasada, ¿no? Parece una catedral. Sí, eso es lo que dice mucha gente, que es una catedral, pero en verdad tiene la catedral de asciprestalgo. Las torres son altas, ¿eh? Sí, es un conjunto arquitectónico muy típico del siglo XVIII, donde destaca el ladrillo, que se llama parejo español, ese entramado y ese hueco. Y luego lo que destaca mucho es el medallón de la encarnación y el escudo del marqués de los Vélez, del décimo marqués de los Vélez, don Antonio Álvarez de Toledo. Hablas con una pasión de tu pueblo impresionante, ¿no? Vaya, es que lo siento. Lo he estudiado y me emociona mucho. Vélez Rubio es muy grande. Mi familia siempre ha sido de aquí, de Vélez Rubio. Yo, para que la gente me conozca, que es lo típico, dicen, ¿y tú de quién eres? Digo, yo la nieta de la Andresucha. ¿De la Andresucha? Sí, aquí todas las familias tenemos nuestros motes. Y la familia de mi abuela era Andrés Sucho. De Andrés, Andrés Sucho. O Bautista. Por ejemplo, mi abuelo era Bautista el Rojo. Que yo pensaba que era por tema político. Digo, Bautista el Rojo, muy rojo. Y resulta que la familia de mi abuelo eran pelirrojos. Pero claro, eso ya el genio ese de pelirrojos se perdió. A ver, Isma, por lo que veo, tú tienes de pelirroja lo que yo de Rubio. Se nota que somos de la tierra andaluza. La verdad, Isma, es que es bastante difícil mirar hasta arriba de la torre, ¿eh? Me entra hasta Tortículis, ¿eh? No, la verdad que es bastante alta. Tiene unas torres que llegan a los 40 metros. Isma, ¿tú sabes para mí qué es calidad de vida? Que lo tengáis todos a cinco minutos andando. Vaya que sí, es lo mejor. Yo tardo siete minutos en llegar al trabajo andando. Esta parte sería bastante antigua, ¿no? Sí, esto sería la parte del barrio del Fatín, de origen morisco. Sería la parte más antigua del casco histórico. La parte morisca del siglo XVI, final del XV. ¿Y este edificio qué era? Esta era la antigua manzara. Se construye también en el siglo XVIII, con lo cual viene a completar ese conjunto que te decía de época barroca, que es todo el casco histórico velerubio. Isma, puedo ver perfectamente que tenéis el patrimonio de vuestro pueblo súper bien conservado, ¿eh? Bueno, llevo muchos años con un plan especial de protección, que se cuida mucho el adoquinado, la fachada, la restauración. Y todo puedo ver que gracias a gente como tú, ¿no? Bueno, a muchísima más gente. Yo no soy tan importante. ¿Qué significa para ti tu pueblo? ¿Mi pueblo? La verdad que históricamente no le damos valor a nuestro pueblo. La gente velerubio no lo valora. Pero es un lugar históricamente especial. Estamos en la frontera de Andalucía, somos la puerta oriental de Andalucía. Y yo soy de las que sienten que hay que recuperar esa historia, ese valor, porque es lo nuestro y es nuestro futuro. Si es que hablas emocionada de tu pueblo. Vaya, ya se me ha puesto los pies de gallina. Y más, ¿dónde puedo encontrar más vestigios de velerubio? Bueno, hay muchos. Tenemos el Hospital Real, donde está el museo. Tenemos el Palacio, tenemos la Iglesia del Carmen. Has dicho un museo, ¿no? Sí, tenemos un museo en el Hospital Real y merece mucho la pena verse. ¿Dónde está? Que quiero ya visitarlo. En la Carrera del Carmen. Bueno, pues irá preguntando, a ver si llego. ¿Encarni? Buenas. Oye, me ha costado encontrarte, ¿eh? Encantado. Esto es una oda de las tradiciones de vuestra tierra, por lo que veo, ¿no? Eso es lo que pretendemos, al menos es lo que pretendemos. Recordar, recoger, custodiar, conservar y difundir nuestro pasado. Y compartirlo entre todos. Pretendemos ser un museo social. Y eso marca mucho, porque es de todos. Y todos decidimos un poco hacia dónde va y en lo que participamos. Fíjate si es de todos los velestanos. Que aquí tenemos un macrobodegón que es con productos de lo que producimos los velestanos. De lo que hacemos, de lo que transformamos. Y que todos han querido colaborar y estar presentes aquí, cuando viniera a vernos. Bueno, tenemos aquí la chacina, que en parte, aparte de ser un buen producto, ¿no? Es también historia, ¿no? Claro, por supuesto. La elaboración de los embutidos tradicionales, que conservan esa tradición. Frutas, verduras, que se producen aquí y que se venden aquí. Patatas elaboradas. Un poco todo aquello. No solo los velestanos somos tradición, sino que somos tradición con visión de futuro. Y con visión de transformación. Y con gustos que cambian y evolucionan. Lo que me parece impresionante en Carni es la gran obra que hacéis, ¿no? Todos los velestanos habéis puesto vuestro granito de arena. Sí, por supuesto. Y de un abrazo torera, por casualidad, ¿no? ¿Ese traje de luz es tuyo, o no? No, 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 no. Los velestanos también han tenido toreros y el torero quiso que uno de sus trajes más importantes estuviera aquí. Y aquí lo tenemos. Para contar también esa parte de nuestro pasado. ¿Y qué donación tuya hay aquí? Alguna fuente. Bueno, aparte de tu entrega, porque es que estás entregada a esto, ¿eh? Bueno, todos los velestanos estamos entregados a nuestro museo, ¿eh? Me parece súper importante lo que hacéis, porque gracias a esto, los bisnietos, las generaciones que todavía incluso no han nacido en Velerrubio, puedan conocer la historia de su tierra. Bueno, y aquellos que no son de aquí se sienten también muy cercanos, porque ven cosas que les recuerdan su pasado. Cuando ven un lebrillo, una artesa, un trillo, para ellos, para algunos niños, es como si fuera una pieza arqueológica más. Pero para otros, cuando vienen acompañados de sus mayores, es un elemento de conexión, de generación. Y eso es muy significativo, porque mientras para uno es conocimiento, para otro hay recuerdo y hay evocación. No solo tienes que ser de los velestanos para disfrutar del museo, tienes que tener esa sensibilidad, ese cariño por el pasado, simplemente. ¿Qué más tenéis en el museo? Bueno, prehistoria. Contamos el pasado prehistórico de la comarca desde los yacimientos más antiguos hasta los más recientes. Pasamos por todas las etapas del pasado. Carni, eres toda una contadora de relatos. Yo no he traído nada para donar, pero me encantaría poder echaros una mano. Pues perfecto, apadrina una pieza. Elige una pieza con la que tú tengas relación, que tú puedas contar algo y vincularte a ella. Y a partir de este momento, formará parte de la colección de apadrinamientos del museo. Mira, mortero, por ejemplo. Espléndido. Tú serás su padrino y hablarás de esta pieza. Dirás lo que es, para qué sirve y qué relación tiene contigo. Me transporta a mi abuela cocinando, haciendo majados para salsas de albóndiga, para un montón de guisos. Me recuerda estos dos años casi de recetas que llevamos con Tierra de Sabores, visitando todos los pueblos de Andalucía. Animo a toda Andalucía que tenga uno en casa. Encarni, muchísimas gracias, embajadora de este museo. Estoy súper agradecido por el que me enseñen la historia de tu tierra. Muchas gracias por la visita y esperamos verte en más ocasiones por aquí por los Vélez. Cuídate mucho. Tras descubrir las historias y tradiciones de Vélez Rubio, Bosco ya está a punto de cocinar el arroz con pavo. Encarni, hay que ver lo bien que me lo estoy pasando en tu pueblo. Muchas gracias. ¿Tú te lo estás pasando bien o no? Yo perfectamente. Así que nos vamos a marcar un arroz con pavo de Navidad que esto va a ser exquisito, exquisito. Encarni, pues mira, antes de empezar, dime qué ingredientes necesitamos, ¿no? Arroz, limón, sal, pavo, claro, que es lo principal, perejil, pimiento seco, azafrán, agua y pimienta molida. Antes de empezar, hay que decir que tenemos las manos limpias y desinfectadas. Ah, por supuesto. Y los alimentos también están limpios, ¿no? Todo, todo, eso es lo primero. Yo antes de empezar a cocinar, la primera vez que lo voy a hacer delante de cámara, yo me santiguo. Claro, yo también. ¿Nos antiguamos? A mí durísima, hombre, claro, por supuesto que sí. Que esto no salga bien, que quede bien ver el rubio, ¿eh? ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar cogiendo el pavo, se pone en la olla. ¿Tú lo metes dentro ya? Yo ya lo meto dentro. Ni le pones sal todavía ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. Esto lo vamos a poner a cocer a fuego lento, muy lento. Caballo ganado. Aquí no queremos olla express, aquí no queremos olla express. A continuación le vamos a poner el agua. Encarnas, tengo la sensación de que vengo de un museo y estamos cocinando como en otro museo, ¿no? Estamos en otro museo, la Casa Palacios. ¿Tú qué relación tienes con este lugar? Pues yo desde que era pequeña vengo aquí toda mi vida a dar catequesis con las catequistas. Por ahora los pasos súper sencillos, además que me encantan las recetas así. Olla, fuego lento, pavo y agua. Y ya está, a ponerlo a cocer a fuego lento. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? ¿Esperar? Nada, aquí esperar que el pavo se nos cueza. Primero encarnas cuando empezaste tu cocina. Pues desde que somos pequeñas, porque la gente, las de mi edad, desde pequeñas estamos acostumbradas a cocinar. ¿Y quién te enseña? Pues mi madre como el lógico, mi madre como cada madre a su hija, mi abuela que también estaba con nosotros. ¿Y siempre te ha gustado la cocina? Así se nota. Yo te veo aquí, no, yo te veo encantada, ¿eh? Se nota. ¿Tú sabes que me hizo mucha gracia cuando conocí a tus hijos? Sí. Que es verdad que son muy distintos a ti en personalidad, ¿no? Sí, porque le parecen a su padre, yo soy la gente de ti ama. Pero es más pícara, más... Yo soy una familia distinta, ellos son más formales. Porco, estamos aquí hablando y a lo mejor esto está ya en condiciones para espumar el pavo. ¿Cómo lo ves? Bueno, se ve que... Vamos a ver. Bueno, sí, esto vamos a espumarlo un poco. Tú ya lo coges, ¿no? Ya te sirve yo, ¿no? Claro, sí. Pídeme lo que tú necesites. Mira, pues nada, yo esto así, esto para limpiarlo. ¿En carne y tu madre? Mi madre, una mujer muy trabajadora, con ocho hijos, que somos ocho hermanos. La pobre mi madre ha trabajado mucho, pero era una señora que sabía hacerlo todo. Igual que yo. De tal palo. ¿Y tu padre en carne? Bueno, mira, mi padre era de aquí. Mi padre era gitano, mi madre no. ¿Tú eres entreverdad? Hombre, yo soy de lo mejor, llevo el 50%. A ver, es que se nota. Se nota. El arte que tiene. Lo mejor de los castellanos y lo mejor de los gitanos. ¿Tú tienes un arte en carne? Sí, pero por supuesto. Digo, ¿tiene que ser flamenca o... Casi, casi, no sé mucho, pero algo así. Vale, pues nada, ponemos todo, ¿no? El pavo. Sí. ¿Y el caldo? Y el caldo a continuación. Vale. Para que no vaya a salpicar. Paso a paso, ¿no? Paso a paso. Como nunca mejor dicho en inglés, ¿no? Step by step. No, 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 en inglés no me digan nada, que no sé nada. No sé nada. Lo único que es que decir es kiss me no, kiss me no. ¿Pero cómo que eso de kiss me no? Porque mi sobrino, yo tengo un sobrino inglés, y como yo soy tan besona, le decía... Joshua. ¿Yosua se llama? No, Joshua. Joshua, como el de los morancos. Joshua, me da un beso, hijo, dame un beso. Pásame la cuchara esa. Y decía, no, no, kiss me no, kiss me no. Digo, bueno, ¿pero qué me está diciendo esta criatura? ¿Qué me dice esta criatura? Que no, que besos no. Así, hijo mío, que lo único que sé que decís es kiss me no, kiss me no. Ya estáis, no sé decir otra cosa. Me está diciendo esta criatura, de verdad. No sé decir otra cosa. Esto lo echamos, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, ahí es el caldo, se le echa. Qué maravilla. Eso huele, que alimenta, huele. Esto está para, eso, para echarte un vasito. Claro. Eso, cuando, después de una noche de juelga, esto, un calvo de estos, te viene de maravilla. Yo te lo paso por aquí, ¿vale? Encarna. Vale. Esto ya lo podemos poner al fuego. A continuación le voy a echar la sal. Después se prueba, a ver cómo está de sal, claro. Yo soy muy salerosa, ¿eh? Hombre, sal aere, pero tela, ¿eh? Sí, es verdad, que yo soy muy salerosa. Si no te pega nada una comida sosa. No, 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 yo soy sosa nada. Te vamos a echar el azafrán. El azafrán. El azafrán. En hebra. En hebra, como decimos aquí, ¿vale? Como Dios manda. Como Dios manda. Con gracia. Con gracia. Con gracia. Con gracia. Con gracia. Con gracia. Un poco de pimienta molida, ¿no? Molida, sí. Así, muy bien. A mí el regustillo que da el azafrán me encanta, ¿no? Es un sabor especial. Y lo movemos, ¿no? Sí, se mueve y a continuación le vamos a echar los pimientos. Son los pimientos que secamos aquí para los chorizos. Tú explícame, a ver, ¿qué hay que hacer? Esto hay que hacer, se abre un poco el pimiento por aquí. Esto se llena de arroz. ¿Se llenan de arroz? Estos pimientos se llenan de arroz aquí. Le vamos a hacer un corte arriba. Me estoy quedando aquí alucinado, ¿eh? Porque esto es típico de aquí, de la zona de la comarca de Los Veres. Aquí en el culete un poquito, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Un poquillo así arriba. ¿Así? Así, muy bien. Ahora dame la fuente. Ponemos por aquí entonces dos platitos. Me pido yo el blanco, tú... Muy bien. Échame un poco de arroz aquí. Vale, tú me dices. Así, sobre... Así. Hay bastante, hay suficiente. Porque el otro es para echarlo aquí. Mira, se pone así, con las manos bien limpias, como es lógico, y aquí poco a poco se va echando. ¿En serio? Así. Se va apretando. Así es como se hace aquí a la zona. Es que, de verdad, es algo que nunca había visto, ¿eh? Sí. Es que en cada sitio tiene una forma de cocinar. Y esta es la nuestra, de Belén Rubio. Bueno, esto lo he visto en mi vida. Bueno, pues ya una cosa que sabes más. ¿Qué, qué, qué he pasado? Es que todos los días son días de aprender. Oye, pero se rellena, ¿eh? Del tirón, ¿eh? Hombre, claro que sí. ¿Cuánto lo llenas tú? La mitad. Vale. Tampoco es necesario llenarlo mucho, porque al cocerse se infla, claro. Vale, aquí tenemos uno, otro... Y otro más. Y otro más. Vale. Ya tenemos los tres pimientos. Los tres pimientitos. Ahora, o sea, a continuación, se los vamos a echar. ¿Y con el arroz, qué hacemos? ¿Me lo pongo por aquí? Por el arroz. Esto lo vamos a dejar ahora aquí, así. Cinco minutos. Esto lo vamos a dejar aquí. Vale, los metes dentro. Dentro. Perfecto. Así. A continuación, le vamos a poner el perejí. Toma tu perejí. Venga. Perejí de María, ¿no? Perejí de María. Te cojo el perejí. Te lo puedes atar. Lo puedes atar con una hebra de hilo. Y si no, lo pones así. Mira qué arte. ¿Ves? Este, el arte. Pero arte tela, ¿eh? Hombre, es que es tela. Venga, aquí tenemos mucho arte. Le hacemos un lacito, ¿no? Aquí un lazo. A continuación, se corta un poco. Me encanta. Y así se echa. ¿Va a ver? Así. Ahora lo vamos a dejar unos cinco minutos que se cuece el arroz. El arroz del pimiento. Y a continuación, le vamos a echar el siguiente arroz. Eso va pidiendo arroz, ¿no? Esto ya va pidiendo el arroz. Arroz flamenco, ¿no? Arroz flamenco, sí. Y un piña por cada, por persona. Me encanta. Con lo piña que tú eres, tú habrás hecho de todo, ¿no? Pues sí, he trabajado lo que podía, claro. Cuando era pequeña, bueno, yo era pequeña, estaba en el colegio, luego a mí me gustaba mucho bordar. Bueno, pues ya cuando me enseñé a bordar a máquinas y a manos, nosotras pues íbamos a Francia, porque los medios económicos eran muy... no teníamos muchos medios. ¿A Francia? ¿A qué parte? A la vendimia, a la vendimia, a las temporadas, a la vendimia con mis padres, con mi padre, con mi madre. Luego, pues ya cuando me casé, tuve mis hijos y como eran pequeños, pues me puse a bordar para la calle. Después, como el salario era muy poco, pues entonces al campo, a la lechuga, a plantar lechuga, a lo que ha sembrado. Mira, lechugas duras, ¿no? Está bien, pero se hace, se hace, se hace. Luego salió lo de la restauración. ¿Pero de restaurando de hostelería? No, no, restaurando en el convento, el retablo de la iglesia de la Purísima. Te voy a contar una anécdota. Cuéntame. Pues mira, cuando estábamos restaurando la iglesia esta de San José, teníamos una plataforma elevadora que eran 12 metros. Un día, cuando estábamos restaurando la cúpula, pues la máquina se nos quedó parada. Le damos una palanca y allí estábamos. Le dábamos a la otra palanca y como no sabíamos, pues allí seis horas estuvimos arriba. ¿Seis horas? Seis horas. Atrapadas. Sin poder menearnos de allí. ¿Tú crees que ese derecho la pasamos muy mal? ¿Y qué dinero los bomberos a rescataros? Pues es casi, casi. Tuvo que venir el mecánico de Murcia a bajarnos. Y estabías a 12 metros, por lo menos. A 17 porque no subía arriba. Tú estás cura de espanto, ¿no? Tú estás cura de espanto. Bueno, eso entonces está ya listo, ¿no? Esto ya está para comer. Así que te lo voy a dejar ahí para que tú lo vayas emplatando y verás qué cosa más rica. Así. Ale, al negocio. Ale. Al negocio. Pues tienes que echar un trozo, primero el arroz, échate un poco de arroz. Arrocito, primero el arroz, madre mía. Un poco de carne, como es lógico. Bueno. Me haces un poquito más de arroz, ¿eh? A mí me cabe, ¿eh? Sí, sí. Ale. Ale. Oye, ¿y el limón? El limón, si te gusta, le echas un poco. A mí sí, yo soy limonero. Ah, sí. Muy bien, tiene suficiente, no lo eches más. Voy a probarlo. Pruebalo, verás qué cosa más rica. Encarna, ¿tú tienes una cama libre en tu casa para yo quedarme? Uy, sí, sí, tengo. Qué bueno está esto, por favor. Está buenísimo, está buenísimo. Mira, Encarna, el toque del limón le va, pero vamos, de maravilla. De maravilla. El pavo está guisado con muchísimo cariño. Aquí se nota la sensibilidad de María. María, el talento de tus manos y el corazón de Belén Rubio. Por supuesto que sí. Ahora mismito empezamos con el trigo de Semana Santa. Karna, como tiene muchos ingredientes, dime qué necesitamos. Trigo, habichuela blanca, judía verde, acelga, hinojo, cebolla, tomate, pimiento fresco, pimentón, ajo, patata, colorante, agua, pimiento asado, pimiento asado seco, cardo, aceite y sal. Venga. Tenemos una olla. Tenemos una olla. A continuación, a continuación, le vamos a echar la habichuela blanca. Mira, yo tengo aquí la habichuela blanca y el trigo, porque lo hemos echado del día anterior, se echa remojo. El remojo. El remojo, para que se cueza más pronto. Vamos a echar la habichuela y el trigo. Aquí, vamos a poner esto aquí. A continuación, el agua, que cubra, porque esto tiene que cocer a fuego lento. El agua. El agua. Esto va todo a base de agua. Esto a base de agua, que tiene una agua del maimón buenísima. Vamos, lo que nos damos. Esto lo dejamos así, que vaya cocido. Sin sal ni nada, ¿no? Sin sal y sin nada. Esto a fuego lento se debe de hacer. Dale. A continuación, vamos a ir arreglando el caldo, la celga y las habichuelas verdes, hay que limpiarlas. Las habichuelas verdes, que son las judías verdes, creo. Judías verdes. Simón, sí, judías verdes. ¿Cómo quieres la celga? La celga trocea pequeña. Vale. Mira, ¿has visto cómo se hacen los caldos, cómo se limpian? ¿Tú sabes cómo se limpian los caldos? Así no lo había hecho yo nunca, pero mira, yo normalmente le quito aquí con el cuchillito. Sí, no, pero mira, esto así, ¿ves? Así, será un foté. Mira qué estilo, mira qué estilo. Bueno, es el estilo del pueblo. Encarnas, ¿este corte te viene bien? Mira. Sí, muy bien, así está perfecto. Vale. Si es un poquillo más grande no pasa nada. No pasa nada, con nada más grande. Sí. Como es de pueblo, aquí es que estamos acostumbrados a cosas así. Y hablando de pueblo, Encarnas, ¿qué te parece tu pueblo? Mi pueblo, el mejor del mundo entero. Gente buena, gente acogedora, gente noble. Además, la gente que viene al pueblo son ciudadanos más belezanos. No hay discriminación de ninguna clase. Se toman nuestras costumbres y todas se adaptan perfectamente a nuestra tierra. Y está súper bien conservado y bonito, ¿eh? Pues claro que sí. Y limpio, ¿eh? Ah, sí. Eso sobre todo, muy limpio. Ya te he puesto la celga y la judía verde, ¿vale? Pásame el pimiento que vamos a ir cortando. Y esta receta es típica de cuarema, ¿no? Sí, esta sobre todo, porque antiguamente aquí se sembraba mucho trigo, mucho cereal. Pues es una cosa muy típica. Además, como en Semana Santa, guardamos la vigilia. ¿Y cómo es la Semana Santa aquí en Vélez? Preciosa. Está declarada de interés turístico de Andalucía. Vamos, que por lo que veo, la Semana Santa de Vélez Rubio no tiene que envidiarla a la de Sevilla. A ninguna, a ninguna, a ninguna. En Cana, la madrugada en Sevilla es preciosa. Yo soy de Sevilla y te lo tengo que decir. Bueno, yo te digo a ti que al Jueves Santo, la madrugada aquí en Vélez Rubio es una preciosidad. No tenemos que envidiarla a la vuestra. Porque aquí tenemos unos esclavos, nuestro padre Jesús de Nazareno, que le leemos la sentencia con los armados. No tenemos que envidiarle a ninguna de Sevilla. ¿Tenéis armados también? Hombre, por supuesto que sí. Yo tengo que venir. Tienes que venir a vernos. ¿Y tú sales de Nazareno? También, también salgo de Nazareno. ¿Te viste de mantilla y eso? También, también. Yo clavoro con todo lo que puedo. Entonces, eres muy devota, ¿no? Así, sí, muy devota. Del Cristo, de todos los santos. Pero sobre todo del Cristo y de la esperanza. Yo tengo mi esperanza. Carna, amiga mía, ¿cómo va eso? Esto va, vamos a ver. Esto va muy bien. Bosco, mira, ya me puedes pasar la verdura. Esa verdura, que la vamos a incorporar, todo lo vamos a incorporar. ¿El hinojo también? El hinojo también. Esto es hinojo silvestre, además. Claro, y el hinojo nuestro, de aquí, del pueblo, de la zona. Así. Hemos echado el hinojo, la celga, el cardo y la judía verde. Muy bien. Bueno, vamos a cortar la cebolla y el ajo. Cebolla y ajo. Vale, tú te pides el ajo. Dame el ajo. Venga, vale. Vale. ¿La cebolla cómo la quieres? ¿Como el pimiento? No, más pequeñito. Yo te digo, ¿cómo tú me digas? Esa pequeña, esa pequeña. Yo te lo puedo hacer súper pequeño si quieres. Ya lo sé, que tú eres muy listo. Qué grande. Voy a picar la cebolla, ¿vale? Sí. ¿Qué arte tienes, hijo? ¿Cómo se nota mi alma? Que eres de Sevilla, mi hijo. Mi alma. Mi alma. Es mi alma. Eso dicen los de Sevilla, mi alma. Sí, es verdad, es verdad. En carne y tu marido estarán encantados, ¿no? Uy, mi marido me quiere más que a su vida, más que a su vida. No te puedes imaginar lo que me quiere a mí, mi marido. ¿Y qué? ¿Estás bien igual? ¿Tienes la misma vitalidad que tú o más tranquilito? Pues sí, es un poco más tranquilo. Cuéntame, ¿cómo lo conociste? Toda mi vida lo conozco. Desde que éramos amigos toda la vida. ¿De toda la vida? Sí. Pero era de aquí, del pueblo, ¿no? Sí, sí, era del pueblo. ¿Qué se dedica o se dedica? Él siempre está pintando. Pintó de bruja gorda. Pero muy trabajado, muy buena persona. Así, pues ya está. Y después su hermano puso la confitería y él ya se dejó la pintura y fue a trabajar con su hermano ahí a la pastelería. ¡Suscríbete! Bosco, pásame el aceite, ¿eh? ¿Qué fino te ha quedado eso, no? Bosco. El aceite de vuestra tierra, además. De mi tierra que hay aquí, un aceite buenísimo. ¿Aceitito? Sí. Ahí va, sin miedo ninguno, ¿no? No, mire. ¿Quién dijo miedo, no? Cuando esté caliente, le vamos a echar primero los pimientos, el pimiento verde y el pimiento rojo. ¿Ah, y tú no lo echas juntos? No. Ay, pues eso sí. No pasa nada, no pasa nada. Es lo mismo. Bueno. Bueno, a continuación, venga, vamos a sellar el sofrito, Bosco, ¿eh? Ah, mira, eso ya está pidiendo... Esto ya está pidiendo que le echemos el pimiento. Está pidiendo que le cante. Que le cante. Melo como tú, melo como tú, los galbanzos del puchero y la liebre con carros, melo como tú. Al comienzo te viene para la feria de Sevilla y yo bailamos juntos, ¿vale? En eso quedamos. Vale, hemos echado el pimientito verde y rojo. De María, de nuestra amiga María. Venga, pues ya vamos a añadir. De rallando un tomate. La piel no la quieres, ¿no? No, la piel no. En Cane, cuando juntáis en familia, ¿cocinas tú o no? Cocino no. Mis hermanos, que son muy cocineros, yo tengo ocho, siete hermanos. Nosotros nos juntamos en mi casa, pero la Navidad a lo mejor nos juntamos cincuenta y sesenta personas. Y mis hermanos hacen de comer, matan el pavo, uno o dos, lo que hace falta, y se hace arroz y pavo. Y eso lo hacen mi hermana y mi hermano Rafa. ¿Qué le parece esto, jefa? Eso está perfecto. Vamos a dejarlo que se pueda echar un poco el pimiento. Sí, sí, no hay ninguna prisa. No, no, no. La prisa mata, ¿no? Hombre, la vida aquí no mata, porque aquí es muy sencillita y aquí vamos muy bien. La vida aquí no mata. Aquí no mata. Aquí no tenemos tanta prisa como en las capitales. En los pueblos se vive muy bien. Bueno, hemos echado la cebolla y el ajo. Hemos echado la cebolla y el ajo. Vamos a echar. A continuación, al sofrito le echamos el tomate. Venga. Un tomate con gracia, sabroso. Encarnada, y mientras se va haciendo el sofrito, ¿puedo hacer algo o no? Pues sí, vamos a pelar las patatas. Vale. Encarnada, ¿y tú en tu tiempo libre qué haces? Si yo no tengo tiempo libre. Pero aficiones sí tienes. Muchas. Me gusta coser, me gusta volvada, me gusta el cante, me gustan las parrandas. Cuéntame eso de la parranda. Bueno, eso de la parranda, aquí un grupo folclórico virgen de la salud. Pues aquí hace una asociación hace muchísimos años con el cante y el baile típico, que son las parrandas. Vado, aquí las tradiciones, por lo que veo, se conservan. Se conservan, sí. Los jóvenes se siguen interesando. Sí, sobre todo las parrandas. Aquí lo que más se baila son las parrandas. ¿Cómo ves eso frito? De eso le parto un poquillo al tomate y a continuación le vamos a echar... Le vamos a echar el pimento. Le vamos a echar el pimento. Venga. Venga. Ahí. Tenemos suficiente. Y ahora ya hay que tener cuidado que no se nos vaya, ¿no? No, claro, porque si no se nos quema y amarga. Pues llegó el momento de echar el sofrito en el hizo. Mira, esto mira qué pinta tiene. Esto tiene una pinta de maravilla. Vamos a echarle la sal. Que no le hemos echado sal, ¿eh? Sal. Le vamos a echar el pimiento asado seco. Seco. ¿Vale? Venga. Le vamos a echar un poquillo de colorante. No mucho. Patatitas. Ahora le dejamos un poco. Que cueza. Esto tiene una pinta. ¿Y los pimientos qué? Los pimientos ahora. Ahora, ¿no? Todo en su justa medida. Todo con su tiempo. Todo hay que hacerlo con tiempo, hijo mío. De prisa no puede ser. Claro. Hay que hacerlo las cosas a reposar. Me entran a mí las prisas. Como soy de ciudad, ¿sabes? Claro, no, no. A ti que no te entre prisas porque aquí se hace despacio. Las cosas bien hechas van despacio. Es que es muy despacio. Las cosas de palacio. Van despacio. Es que esto como es palacio. Como he dicho, en la casa palacio, ¿no? Estamos en la casa palacio, pues esto tiene que ir despacio. Vamos a echar ya los pimientos. Los tapamos, que todo se termine de cocer la patata y los pimientos tomen todos los sabores. Vamos, ¿no? Que nos vamos, que se nos va la olla, ¿no? Se nos va la olla, sí, hijo mío. Esto ya está, ¿eh? Así que te lo voy a pasar para que veas cómo se ha quedado el trigo. Verás, cosa más rica. No, yo creo que no la has probado nunca. Yo hago el honor. Tú a los honores. Como debe de ser. Madre mía. Así que, mira. Qué plato. Qué buena pinta tiene. Qué buena pinta. Visto qué pimiento. Esto tiene un pintazo, esto está riquísimo y la olor. Qué cosa más rica. Bueno, voy a servir un platazo, ¿eh? Sí. Una buena ración. Ah, sí. Que vivan los guisos de cuarema. Hombre, que vivan los guisos de cuarema, los guisos de Semana Santa. Voy a probarlo. Pruébalo. Encarna, es la primera vez en mi vida que no he hecho de menos nada de carne ni de pescado en un plato. No lo necesitan, no se necesita. Qué cosa más sabrosa. Y más buena, ¿verdad? Las habichuelas, en su punto. El trigo también. Todos los cardos, las celgas, las uvías verdes. El hinojo. Le dan ese toque de frescor con el hinojo. El pimiento ha estado. Vamos, el trigo de Semana Santa al infierno no va y nunca. No, 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 nos vamos al cielo derecho, al cielo derecho. Encarna, muchísimas gracias por abrirme camino a través de Vélez Rubio. Un pueblo rodeado de almendros, orgulloso de su pasado y protector de sus tradiciones. Ha sido un placer recorrer las calles y el entorno de Vélez Rubio, gracias a la generosidad de sus vecinos, tan trabajadores y dispuestos a darlo todo por su tierra tan fuerte y fértil. Encarna, me siento como si hubiera estado con una segunda madre aquí. Vélez Rubio ha demostrado ser un auténtico lucero del alba, brillante y luminoso con luz propia. Vélez Rubio ha demostrado ser una auténtica tierra de sabores. Aquí tienes una madre para lo que necesites y un pueblo con los brazos abiertos para recibirte cada vez que vengas. Es un pueblo muy generoso, con muy buena gente, con sus tradiciones, muy orgulloso de los pocos que tenemos. Pero estamos muy orgullosos de nuestra tierra, la verdad, te hablo con el corazón. No te voy a decir nada, solo que para mí todavía ha sido como un hijo. Ya habito de tratar como si fuera Emilio, mi Juanjo, mi Jesús. Encarna, por esa vitalidad que tienes, por el amor que tienes por tu familia, por el amor que tienes por la cocina, por tu pueblo, yo quiero darte la medalla del programa para que nos tengas siempre en tu corazón. Muchas gracias. Esto fue un orgullo muy grande, de verdad, me hace ilusión. ¿A quién le dedicas la medalla? A mi hijo, a mi familia, a mi hermano, a mi sangre, que estoy muy orgullosa de mi sangre. Llega el momento de decir adiós a Vélez Rubio, una perla patrimonial engarzada en un paraje único. Auténtico arte almeriense y puerta del Parque Natural Sierra de María Los Vélez. Riqueza natural y siglos de historia se fusionan aquí para brindar una tradición culinaria a la altura. Sabores de antaño que siguen cautivando paladares y que demuestran que Vélez Rubio es una tierra llena de sabores. Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo. Gracias. Gracias.